Familia, acompáñenme a la fiesta de cumpleaños de Ian porque la verdad va a estar demasiado increíble. Y pues bueno familia, ¿cómo están? Aquí me encuentro ya en donde se le va a hacer la fiesta de cumpleaños a Ian y me siento el papá más orgulloso, me siento el papá más feliz. La verdad nos esforzamos muchísimo para hacerle esta fiestica a nuestro hijo y pues obviamente es un año y estamos demasiado contentos, demasiado felices. Entonces obviamente familia, al ser el primer añito, es algo muy importante para nosotros y obviamente teníamos que hacerle una fiesta. En estos momentos, como ven, pues no estoy con Ian porque él se encuentra con Ana. Y pues nada, obviamente Ana y yo pues ya como no estamos juntos, ella está viviendo sola en la casa y yo estoy viviendo en estos momentos con mi familia, ¿cierto? Entonces pues nada, bueno, aquí los estoy esperando, estoy muy ansioso de que llegue Ian, quiero felicitarlo, quiero estar con él. Y en serio, nada, se ve demasiado hermosa esta fiesta, espero que todo salga bien. Como les decía antes, me esforcé demasiado, Ana también se esforzó mucho para hacerle esta fiesta a Ian. A pesar de que Ana y yo no estemos juntos y no estemos pues como tal en una relación, no quiere decir de que Ian tenga la culpa, entonces lo importante es disfrutar muchísimo este momento con nuestro hijo. Así que vamos. ¿Qué les parece si vamos hacia el lugar de la fiesta para ver cómo está todo? Vamos pues, acompáñenme. Yo sé que todo está muy bonito, tengo fe de que todo está hermoso. Así que vamos a ver. Familia, pues la verdad se ve muy bonito. Miren esa parte de allá. Familia, se ve una locura, ¿no? Familia y miren con quién estoy en estos momentos. Madre, ¿cómo te sientes? Feliz. ¿Contenta? Me alegra, madre. Pues nada, aquí ya están llegando todos los invitados, ahí al fondo están más invitaditos. Y todo está muy bonito, o sea, realmente todo está demasiado bonito, miren. Muy, muy lindo. Miren esto, miren. Qué bonito. Todo es como muy natural, muy hermoso, ¿no? Familia, miren esta locura. Definitivamente todo quedó como lo teníamos pensado. En serio que está demasiado, demasiado lindo. Aquí como ven, hay varios pastelitos, hay varias cositas, miren. Nos gusta mucho que haya sido de animales porque a Ian le gustan mucho los animalitos. Ahí está el uno, pues obviamente porque Ian va a cumplir un año. Ahí está, creo que esto es un caballito, ¿cierto? Qué hermosura, familia. La verdad, me encanta. Miren cómo se ven las mesitas de organizadas, con velitas. Los detalles son muy lindos. Aquí ya está más de un invitado, mírenlos. Mírenlos acá. Todavía falta el más importante que es Ian. Yo sé que ya casi llega Ian y estoy muy emocionado por eso, güey. Porque toda esta fiesta es por él y para él. ¿En serio qué? Estoy demasiado contento. Miren esto. Me encanta la naturaleza y yo sé que a Ian le va a encantar esto. Después de un rato llegó Ian. Familia, adivinen quién acaba de llegar. Mírenlo. Saluda Ian, Ian. Saluda. No, él está demasiado serio porque no está acostumbrado a esto. Pero pues nada, vamos a ver la reacción de él cuando vea todo lo que le hicimos, la fiesta, toda la organización. Así que, ¿estás preparado, mi amor? ¿Ya quieres ver? A ver, yo creo que no se le ve casi la careta. ¿Ya quieres ver? ¿Sí? Di que sí. Di que sí. Di que sí. Familia, está muy serio, pero bueno. Lo importante es que la pasemos bien. Vamos pues a ver qué reacción toma. Familia, miren cómo mira todo, toda su fiesta, miren. ¿Te gustó, Ian? Tan lindo, ¿cierto? Familia, este lugar definitivamente estaba demasiado bonito. La pasamos súper bien. Yo estaba muy entretenido con mi hijo y todos nos relacionamos súper bien. La verdad no asistieron muchas personas porque no tenemos muchos amigos y tampoco tenemos mucha familia. Pero pues nada, familia. Lo interesante aquí es que la pasemos increíble con Ian y creo que eso fue lo que sucedió. Vamos a ponernos las orejitas. Eso. Y pues vamos a dejar a Ian ahí en el piso un ratico, vamos a ver. Quise dejar a Ian un rato en el piso para que se sintiera un poco libre y quiero que vean qué fue lo que pasó. Eso, 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 eso. Vamos a ver para dónde va, veamos, a ver, veamos. Familia, pues nada, al parecer les llamó la atención, fue las bombas, miren. Les llamaron la atención, fue las bombas. Hijo, vamos, vamos por las bombas, vamos. Vamos, Ian, vamos. Bien, bien, vamos. Bien, bien, vamos. Ian es demasiado curioso, vamos a ver qué hace con la carne. Miren, ahí tiene el pitillo, vamos a ver. Él quiere comer carne. Ian, ¿quieres comer carne? Ian. Él quiere almorzar, madre, déjalo almorzar. ¿Qué tipo de... Miren la cara de seriedad. Pues nada, la estamos pasando súper bien en la fiestica, como ven es muy tranquila, es una fiesta pues para Ian, es una fiesta de un niño. Entonces, pues nada, estamos aquí contentos. Mi bebé está feliz aquí chupándose esto. De pronto, familia, si no me ven mucho con Ana es porque ella está pues obviamente con sus amigos. Es muy respetable porque últimamente hemos, como ustedes saben, peleado mucho. Entonces, no queremos contagiar esa energía negativa a nuestro hijo. Entonces, es bueno que ustedes entiendan esto. Sin embargo, pues él está compartiendo con ambos en esta fiesta. Y él está muy feliz, miren, ¿no? Siento, ¿quién es mi niño? ¿Quién es mi niño? Lo importante es de su familia disfrutar. Lo importante es a pesar de los problemas, a pesar de lo que haya. Nada, siempre primero está Ian, siempre lo va a estar. Y siempre vamos a intentar ser buenos padres con él. Yo ya te conozco, yo ya sé cómo hacerte reír. Es que yo quiero que él como que se sienta en la fiesta, toque cosas. Vamos a ver, vamos a sentarlo nuevamente para ver si toca más cosas, ¿cierto? Para que se sienta más libre. Vamos a ver. Otra vez la entrada épica de Ian. Vamos a entrar épicamente al lugar. Sí, señores. Vamos a ver si esta vez sí hace algo porque no quiere hacer nada. Yo quiero que toque los pollitos, yo quiero... Ian, mira, toca los pollitos. Toca el pollo, mira. Toca el pollito, Ian. Es que yo quiero que toque las cosas. Toda esta es tu fiesta, mira. Toda esta es tu fiesta. ¿Cómo te sientes, mi amor? Familia, los niños son así, descomplicados, felices con lo que sea, miren. Él está más feliz con este pitillo que con todo esto. Y uno como papá, familia, pues uno se siente feliz. Si el hijo de uno está feliz, uno está feliz. Pero no las vayas a dañar. No vayas a dañar las rositas, Ian. Bueno, no, 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 Ian. Ian, mira pues la tortita, mira. Si vieron eso, ya, Ian, ya no, no, Ian, no, ya. ¿Cómo nos vemos, miren? Baila pues. Eso, 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 eso. Yo considero que sí está feliz. ¿Ustedes qué dicen? Yo sí, mírenlo. Después de jugar un rato con Ian, era el momento de comer y todo estaba delicioso. Aunque creo que a Ian al principio no le gustó mucho. Quiero que vean la reacción cuando se comió un pedacito de huevo. Después de esto, era el momento de cantarle el cumpleaños, pero pasó algo que nadie se esperaba. Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Cumpleaños, sí, cumpleaños feliz. Cumpleaños, sí, cumpleaños feliz. Que los vuelva a cumplir. Que los siga cumpliendo hasta el año feliz. Familia, bueno, quedó así asustadito, pero aquí le estamos dando confiancita. Discúlpanos, mi amor Hermoyo. Mi amor, tranquilito, ya. Dale, busco una toallita para que le seque más larga. Dale. Y al final no podía faltar esto. Y pues bueno familia, termino el video aquí con Ana. Porque obviamente pues ustedes saben que tuvimos algo pues muy bonito, una relación demasiado hermosa. Y compartimos el día de hoy el cumpleaños con nuestro hermoso hijo. La pasamos súper bien. Y pues bueno, la verdad quiero que ustedes vean que nosotros vamos a seguir pues de una manera normal. Sana. Pido disculpas, la verdad, por salir de pronto a hablar cosas tan privadas en mis redes sociales. La verdad, para Ana es un secreto pues que tenemos que cuidar de nuestro hijo. Y obviamente pues tenemos que querernos. O sea, realmente estar al menos de una manera muy sana y más que todo por él. Entonces pues nada, familia, les pedimos pues disculpas por si de pronto ustedes vieron tanto drama por estos días. Queremos contarles que vamos a estar súper bien. Pero pues ya no somos novios, ¿cierto? Vamos a seguir comunicándonos solamente por nuestro hijo. Entonces pues nada, bueno, espero que nos sigan apoyando. Espero que sigan aquí queriéndonos así como las personas que somos. Amando también a nuestro hijo. Y pues nada, bueno, perdón si me veo nervioso, pero estoy nervioso. Los amo mucho familia y en serio gracias a todos por apoyarnos hasta acá. La pasamos súper bien. ¿Tú cómo la pasaste? Súper bien, por Ian todos. Entonces nada, la verdad todo esto lo hicimos por Ian. Fue una fiesta maravillosa y espero de corazón que nos entiendan. Y que sigan acá, siempre pendiente y dándonos apoyo hasta el final. Los amamos mucho. Que estén bien. Un besote. Gracias. Gracias. Gracias.